¡Hey! ¿Qué pasa, family? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien. Ustedes, bueno, pues estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo y estamos de vuelta en el capítulo número 18, 19, no me acuerdo de qué capítulo es, pero bueno, da igual el caso. Estamos en el capítulo X de Pokémon Platas of Silver Randolos, chavales, y hoy nos vamos a enfrentar a Yasmín. Yasmina, Yasmín, no sé cómo se llama. Lo primero, disculpa porque ayer no hubo capítulo, lo siento mucho, no tuve tiempo para grabarlo, pensaba levelear antes de grabar el capítulo, ni leveleé, ni grabé, y para hoy, chicos, tampoco he leveleado. Lo cual espero no arrepentirme, ¿vale? Espero no arrepentirme en el fucking combate contra la pava esta porque me va a reventar, es que me va a reventar, como me saque un Pokémon chetada me va a reventar. Pero bueno, vamos a enfrentarnos con ella, tengo los pokés que estáis viendo ahí en pantalla, que bueno, no están mal de nivel, ¿vale? 31, 32, 31, los demás 27 y 28. No está mal de nivel, pero si no me equivoco, esta me va a sacar los pokés nivel 34, 35, y eso me puede reventar. Quería, como digo, haber leveleado antes, pero no he tenido tiempo, estoy grabando el capítulo a la una de la mañana, para variar, ¿sabes? Para variar. Y nada, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, no quiero darle, no quiero darle, quiero levelear, tío. ¿Cuánto le queda para subir de nivel a este bicho, tío? ¿Cuánto le queda para subir de nivel? Buah, le queda todo el nivel, tío. Le queda todo el fucking nivel, tío. Quería subirlo aunque sea el 32, a ver si suena la flauta y evoluciona, pero, pero chavales. Buah, vamos a hacer una cosa. Podemos hacer una cosa de hasta el minuto, del minuto 2 de vídeo, hasta el minuto 8 o así levelear y luego le damos. Vamos a hacer eso, va. Vamos a hacer eso, hasta el minuto 8 o así leveleamos y luego, y luego le damos. Eh, tenemos que tener cuidado con el Activite, ¿vale? Porque el Activite me podía matar Star, tenía planta feroz, los demás mueren fácil y, pero cuidado con el Activite, ¿vale? Este muere fácil, ¿vale? No ha muerto de una, pero bueno, no importa, no tiene nada para matarme, que yo crea, que yo sepa. ¿Tiene el huevo de suerte Stark? Eh, no, dale el huevo de suerte. ¿Quién tiene el huevo de suerte? ¿Lo tienes tú? No, lo tienes tú. Vale, objeto, dar, no. Coño, cuyóns. Quitar y se lo damos a este, le vamos a dar huevo. Chavales, leveleito lo voy a hacer así en fast forward, ¿vale? Para que en estos 6 minutos o 5 minutos de tiempo, del mayor tiempo posible de... O sea, me dé tiempo a matar... Oh, está a nivel 12, debería morir, ¿eh? Pero no me la quiero jugar, o sea... Debería morir. Pero no me la voy a jugar. O sea... O sea, está a nivel 12, le saco 20 niveles, ¿sabes? No me va a matar de un planta feroz, creo, pero... Por si acaso, ¿sabes? Prefiero no jugármela porque no quiero perder a Stark. O sea, no quiero perder a ninguno, pero mucho menos a Stark, ¿vale? Porque... Porque en cuanto evoluciona a Kindra, ¡ojo! Cambiamos, dulce aroma, no sé por qué no me tira el planta feroz. Quizá la prenda a partir de X nivel, no lo sé. No lo sé, la verdad, ni quiero saberlo. Sol matinal, ya va a empezar a tocar los huevos. Vale, a nivel 32, o sea, a nivel 32. Por favor, evoluciona a Kindra. O sea, con que evolucione esta Kindra, me voy contento, ¿vale? O sea, con que evolucione a Kindra, teniendo a Kindra, me voy para el gimnasio, pero vamos, del Tiri. Pero tengo que tener a Kindra. Sin Kindra, chunga la cosa, ¿vale? Uno más. Por favor, que evolucione. O sea, por favor, que evolucione, tío. Vale, por favor, Stark. Stark, por favor. No evolucione, me cago en la puta. Vale, vamos a subirle un nivel más. Uno más. Uno más porque... Porque según está mirando, ¿vale? De Horsey a Sia Dra era a nivel 32. Mira, este está a nivel 10, ¿vale? Este le voy a pegar. O sea, de Horsey a Sia Dra es a nivel 32. Mira, a nivel 14 debería morir, pero no me la quiero jugar. A ver, ¿podré decirlo? De Horsey a Sia Dra era a nivel 32. Y por lo que se ve, o sea, aquí a los Pokémon que hay... Y luego de Sia Dra a Kindra es por intercambio con Skamadragón. ¿Qué pasa? Que a los Pokémon que se evolucionan por intercambio, tengo puesto en el randomizado, que evolucionasen a nivel 30. Entonces quizá el juego, al coger de que ese bicho evoluciona al 32 a Sia Dra, al que tenemos ahora mismo, a lo mejor ha cogido y ha dicho, pues al 30 no puede evolucionar a Kindra, porque al 30 todavía no sería a Sia Dra, ¿vale? Entonces a lo mejor evoluciona al 33. Esa es mi hipótesis. Espero que evolucione al 33. Espero. Con Kindra me iría al gimnasio, o sea, súper seguro, súper contento y... Y con una polla dentro, ¿vale? O sea... Por favor. Que evolucione, tío. O sea, quiero... Hoy vamos a luchar en el gimnasio, vamos a intentar reventar a Yasmine. Espero reventarla. Porque quiero pasarme este puto random lock. O sea, las dos de estas no me lo voy a pasar ni de... Bola y hielo. Bola y hielo, ¿qué coño era? Envicha al rival durante 5 turnos y gana fuerza en cada uno. Prefiero tener lo que tengo, creo yo, ¿eh? Puño drenaje con su 60 de potencia. Espabila 60. Vale, espabila lo podría quitar. Hostia, si tengo... Vale, no, espabila lo dejo porque si lo duermo... Si duermo con... Vale, lo que vamos a hacer es otra cosa. Macarroni, objeto, quitar... Y se lo vamos a dar a Tiru. Vale, porque con Macarroni, si duermo... Si duermo al Pokémon con sonífero, luego con espabila reviento. Yo eso no me acuerdo... Mira, nivel 19 ya no lo voy a dejar, ¿vale? Voy a sacar a Manuel. Que con el Intimidación y demás, pues bueno... Me ayuda a que no me haga tanto daño. Vale. No, no te salgas, coño. Vale. Por favor. Un Sedin ya, vale. Dejo un brío. Vale, por favor, subo un nivel y evoluciona. Por favor, solo voy a pedir eso. Por favor, evoluciona. Por favor. Por favor, Seadra. Por favor, Stark. Por favor. Te lo pido en serio. Me cago en tu padre, tío. No va a evolucionar este bicho nunca, ¿o qué? A lo mejor al... Al evolucionar nivel 30 con lo del intercambio se ha bugueado... Y no evoluciona, chicos. A unas malas... Hago yo la evolución con el programa de... Que hice para ponerle al trico las MT, las MO y ya está, ¿eh? Que no me complico la vida. ¿Sabes? Porque es que si se ha bugueado yo quiero tener a mi tindra. Pero bueno. Vamos a luchar así, tío. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Que Dios hacks, como dice Folagor, esté con nosotros. Pero que no esté el Dios manco, ¿vale? De Folagor. Que Folagor es más malo. Que... No quiero luchar contra Janmig. Estoy intentando alargar esto todo lo posible para no luchar. Empiezo con Stark o... Este bicho tiene robustez, ¿verdad? Pero es que no quiero empezar con esto, que esto no pega. Venga, empiezo con Stark. Empiezo con Stark. Gracias por ayudarnos en el faro. Pero esto es distinto. Déjame que me presente como es debido. Soy Yasmina, la líder del gimnasio. Los Pokémon que uso son del tipo... ¡Tachán! Acero. ¿Sabes algo del tipo acero? Son Pokémon muy duros y fríos y con una fuerza abrumadora. No piensas lo mismo. Por favor. ¿Cuántos Pokémon me saca? Joe. El anterior era Ho y este es Ho. ¿Sabes? Me encanta. Me encanta. Tres Pokémon. Por favor. Saca mi Pokémon de mierda. O sea, por favor, Yasmina. Por favor. Hirachi. Vale. Acero... Acero psíquico, creo. Vamos a tirar de llamarada. Por favor. ¿Qué me pega? Impacture no. Vale, Impacture no me va a hacer daño, pero creo que no mucho. Uf. Voy al Hirachi. Y me paraliza. No te paralices. No te paralices. Vale, llamarada. Dime que matas. Me ha jodido el Stark. Vale. O sea, el Stark ya me lo ha jodido para todo el combate. No voy a poder usarlo más. ¿Cómo aguanta esto? Uf. Tengo el corazón ahora mismo en un puño, ¿vale? O sea... Vamos a sacar a Macaroni. Vale, por favor. Es que tengo medio equipo volador, ¿vale? Con Impacture no me revienta. Por favor. Me ha jodido que me paralizara, ¿eh? Impacture no. Lo aguanto muy bien. Vale. Vamos a tirar de Sondífero. ¿Qué me pega? Impacture no. Vale, sigo un Impacture no. Perfecto. Perfecto. Vale. No, no me paralices, tío. No te paralices, Macaroni. Por favor. Macaroni. Vale, perfecto. Perfecto. Vamos. Vamos. Vale. Con Espabila creo que se debería ir para su casa, ¿eh? Aunque con puño de ganar... Vamos a tirar de Espabila, tío. Y aunque lo despierte, yo creo que lo voy a matar. O sea... Por favor, mátalo. Mátalo. No lo mata, tío. No lo mata. Puño de drenaje. Y se cura. Pues me la acaba de liar, ¿eh? Estoy paralizado. Vale, por favor. Por favor, no te paralices. No tendría que haberle pegado de Espabila, ¿eh? Macaroni. No te paralices, tronco. Por favor, tío. Se me va a ir. Se me va aquí el random lock, ¿eh? Se me va el random lock con este... Vale. Vamos a hacer una cosa. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar a sacar a Manuel. Por favor. Es que es el único que puede matarlo fácil con puño... Con patada india. O lo que sea. No me acuerdo del ataque. Puño de fuego, patada india. No sé lo que es. No te despiertes. Por favor. Vale, bien, bien, bien. Se me puede ir aquí, en serio. Patada india. Más rápido y se despierta. Impatrueno. Aguántalo bien. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Vale, bien. No paralices, tío. No me paralices. Patada india. Dime que matas. Dime que matas. ¿Y yo por qué quito tampoco, tronco? Vale. Tengo que volver a sacar a... A Macarroni. Tengo que volver a sacar a Macar... Hostia, que ha cambiado a Bulpix. Vale. Tiramos de surf o lo mismo. Vamos a intentar dormir. Trampa rocas. ¡Ojo el Trayjar, eh! ¡Ojo el Trayjar con las rocas! Duerme, por favor, Macarroni. Furia. Vale, Furia no me hace nada. Por favor, Macarroni, duerme. Por favor, Macarroni, duerme. Macarroni, por favor, duerme. Vale, gracias. Vale, vamos con surf. Estoy muy tenso, tío. Espero que el último Pokémon sea una puta mierda, eh. Porque es que si no... Porque es que tengo jodido ya al Seadra Stark y al Staractor. O sea, tengo jodido a los dos mejores del equipo. Vale, vale. Con esto mato. Perfecto. Hostia, la Furia de Bulpix está aumentando. No te despiertes. Vale, quita a Bulpix. ¿Qué me sacas? Sacas Rumis. Vale. Es Rumis como último Pokémon. Nivel 35. Y a este no puedo dormirlo. ¿Qué tengo yo para matar a esto? ¿Qué tengo yo para matar? Si me ha sacado a esto es porque tiene algo muy eficaz contra Roca o Acero. No puedo jugármelo realmente a hacer un cambio, tío. Vale, vamos a sacar a Tirum. No. Es que Tirum no tiene nada para matar a Rumis. Hostia, tiene llamarada. Vale, pero me la estoy jugando porque es que si me ha sacado a Rumis en el cambio... Quiere decir que tendrá algo de fuego probablemente. O de agua. Entonces, claro, si tiene algo de fuego... A Tirum me lo revienta. Vamos a sacar a Tirum. Vamos a sacar a Tirum. No quiero que muera ninguno, tío. No quiero que muera ninguno, por favor. Ay, me ha roto el Robustez encima. Hidrochorro, vale. Vale. Vale, me debilita los ataques de tipo fuego. Por ahí me jode, pero... Vamos a tirar a llamarada, a ver cuánto le hace, tío. O sea, aunque haya debilita los ataques de tipo fuego en Rumis, tío. Debería hacerle pupita. Lo he quemado, perfecto. Perfecto, lo he quemado. Perfecto, perfectísimo. Vamos. O sea, por fin un poco de suerte, tío. Que me ha paralizado a tres Pokémon con... Con los otros troncos. Vale. Vamos a tirar a avalancha. Vamos a tirar a avalancha y que flinchea. Flinchea, por favor, te lo pido. Flinchea. Flinchea. Un golpe crítico, flinchea. Tiene vaya Cidra o Aranja, da igual lo que sea. Cidra. Vale. Flinchea. No ha flinchea. Vale, tiene intercambio. Intercambio me da igual, ¿vale? O sea, que me tiene intercambio me da un poquito igual. Se resiente de la quemadura. Por favor, no falles en la avalancha. Por favor. Vale, bien. Bien. Es rumis fuera. Vale. Vamos. Ah, es que no... Que no ha muerto, tío. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué ahora le quita tan poco? Tengo las tetas muy tensas, ¿vale? Chavales, son las 1 de la mañana. Hoy no duermo. Hoy no duermo. Vale, se muere por el fuego. Hoy no duermo, tío. Esta Yasmina me está... Me está tocando... El escroto, ¿vale? Está tocando el escrotillo así. Me está... Uf. Girachi. Tiene impactrueno. Vale, Girachi la clave es Macaroni. Girachi la clave es Macaroni. Lo que yo no sé es si tiene algún objeto que le hace que se quede encerrado en impactrueno. Porque no me ha cambiado de ataque cuando le he sacado a Macaroni antes. Con lo cual, me hace pensar que podría estar encerrado. Un dinero de soníferos. Vale, no. Tiene impactrueno solo. Vale, perfecto. Con impactrueno no tenemos problemas, ¿vale? O sea, mientras duerma... No me hagas crítico, vale. Duerme, duerme. Como me hagas crítico, estoy muerto. Vale, duerme. Y se paraliza, tronco. Vale, tengo que cambiar. Tengo que cambiar porque si no, muere Macaroni. Es que este es volador. Este no es volador, ¿verdad? Bicho veneno. ¿Qué movimiento tiene? Vale, vamos a sacar esto. Vamos a confiar a que no le haga mucho daño. Hostia, las rocas me van a reventar, tío. Al ser bicho me revientan. Aguántalo bien, por favor. Aguántalo bien solo para pegar un ataque más. O sea, que te aguante uno más. Vale, perfecto. Perfecto. Vamos a tirar de onda ignia. Frío polar. Y lo acierta. Y lo acierta. Y lo acierta. Y me acierta el frío polar. Y me acierta el frío polar. Y me acierta el frío polar. No me lo puto creo. No me lo puto creo. Estoy jodidísimo. Estoy jodidísimo. Vamos a tirar de desquite. Vale, bien. Por favor, no me haci... Está protegido por robustez. Eso no lo he entendido, la verdad. Pero vale, mientras que no me mate... Guadisquite no mata, tío. Vamos a tirar llamarada. Por favor, por favor, por favor. Vale, impactueno. No quiero más baja. Vale. No falles. Y me paraliza, tío. No me jodas. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Vale 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 Buah 1035 puntos de experiencia Bullpix Tengo que cambiar, vamos a sacar el limpio a Manu Me ha matado con frío polar, tío Me ha matado con frío polar Buah, las rocas me hacen mucha pupa Y le queda el bullpix Que estaba paralizado o que era Dormido, vale, perfecto El acero que he templado con tesor No puedo sinarse así como así Me ha tirado de psicoataque Y nada, y se va afuera Si no falla, se va afuera Vale, ya está Vamos, joder Vamos Dejadme, dejadme dos segundos para relajarme Por favor, dejadme dos putos segundos Desquite, tío Desquite Me parece una gran mierda, tío Me quita desquite Buah GG Realmente excepcional O sea Muy buen combate Yasmina Me ha gustado Eres mejor que yo Tanto en habilidad como en simpatía De acuerdo con las normas de la liga Te concedo esta medalla Fortin ha recibido la medalla de mineral de Yasmina Chavales, tengo unas ganas de pegar un grito Y desahogarme Pero no puedo, tío Porque está todo el mundo durmiendo Con la medalla de mineral Todos los pokémons Incluso hasta nivel 70 Que hayas recibido Te obedecerán sin rechistar Y también te voy a dar esto MT23 Buah Vale, vamos a terminar de hablar con esta Y nos relajamos un poco Uff ¿Qué tiene la MT23? Hipnosis Bueno Vale, vamos a curar O sea Mirad O sea Chano Chano Que ten por culo, tío Chano Mirad mi equipo, tío O sea Me he quedado Jodido, no Lo siguiente Ese Hirachi con Impact Trueno, tío Que me ha paralizado a todo el equipo, tío Y encima Me acierta el frío polar, tío Buah 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 Muy GG Muy GG Lo hemos jugado muy bien, chicos Mmm Que mal Que mal lo he pasado, tío En serio El combate más tenso De todo De toda la puta serie Es cierto que había combate En los que me han matado más Pokémon Pero no han sido tan tensos Como esto, tío Vamos a relajarnos, tío Vamos a relajarnos Dos segunditos, tío Tengo que quitar Tengo que quitar Al de este ¿Tenía objeto puesto? No Tengo que quitar a Jorge, tío Pues nada Tengo que quitar a Jorge Meter a otro Y levelearlo, ¿sabes? No voy a meter a esto Al Golbat no lo voy a meter Al Shukle Metería a Celebi, la verdad O sea, metería a Celebi Pero no quiero meter legendarios Así que Hippodon ¿Qué tal Hippodon, tío? Me gusta Hippodon Voy a meter a Hippodon Voy a meter a Hippodon Voy a meter a Hippodon Buah Buah, chavales Lo siento mucho Por estar en silencio ahora mismo Pero, en serio Demasiada tensión Para mis tetas O sea Ha sido demasiado tenso, tío O sea, me ha molado muchísimo El combate, la verdad Espero, vamos Yo imagino que a vosotros También os ha tenido que molar muchísimo O sea, la verdad Que este capítulo Se merece un like Pero como un castillo de grande ¿Vale? O sea Muy GG Muy GG, tío Me ha matado a uno Por suerte O sea Por suerte solo me ha matado a uno Pero es que ha tenido mucha suerte O sea Me ha paralizado a todos Con Impactueno Me ha metido el frío polar Me ha evitado 40 somníferos Buah Pues GG, tío Vamos a dejar el capítulo por aquí Voy a dejar el capítulo por aquí Yo la verdad que espero Que os haya molado Decirme por los comentarios Cómo ha parecido Y... Y nada, chicos Lo he dicho Like y favoritos Agradecen Creo que este capítulo Se merece un fucking like Y nada, chicos Nos vemos mañana Chao, chao Chao